Me dijo que por mí iba a dejar a su mujer y a sus hijos, pero me ha mentido tantas veces que anoche al marcharse le dije, ojalá que no puedas ni besarle la boca y al mirarle en los ojos que contemple que hay otra que le arranca a tu vida lo que ella no puede, que le arranca a tu sangre lo que no se atreve, ojalá que no puedas destapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella, estoy harta del trueque de la hipocresía que despierta en sus pieles pensando en la mía, ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella, ojalá que no puedas hacer el amor, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que de sangre en las manos se acaricie tu piel o acaricie tu pelo, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que de sangre en las manos se acaricie tu piel o acaricie tu pelo, me mentía, me mentía, siempre mentió, pero anoche antes de irse, le dije a los ojos, ojalá que no puedas, lo que hacías conmigo cabalgando en mi vientre, te quedabas dormido, y en tu boca dejaba mi tibio candor, y en la mía quedaba tu loco sudor, ojalá, ojalá que no puedas, tengo celos de amante, porque se te en la cama soy lo más importante, ella se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo si no, no te tiene, ojalá que no puedas hacerle el amor, cuando duermas con ella, ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que de sangre en las manos se acaricie tu piel o acaricie tu pelo, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que de sangre en las manos se acaricie tu piel o acaricie tu pelo.